Música María, yo que no querías, ya estabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, me dio tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día, yo que no daría. Música María, yo que no querías, ya estabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, me dio tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día, yo que no daría. Música María, yo que no querías, ya estabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, me dio tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día, yo que no daría. Música 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 Música